Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisley Mariles, hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Virgo Soluna Ascendente o Venus. Virgo, mi amor, esta es tu lectura del café, vamos a estar empezando, mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Virgo Soluna Ascendente o Venus. Virgo, lo primero que yo veo para ti es que muchas personas te van a estar tratando de desacreditar, habla de descrédito, incluso hasta de tu propia gente, de tu propia familia, de tu propia sangre, te van a querer poner como la mala, como el malo, como las personas que la verdad tú le diste tanto, que te entregaste, que fuiste la mejor madre, el mejor padre, pues van a estar como si fuera pues acabando de ti. Debes de tener bastante cuidado porque estás pasando por un tránsito en el cual Dios te está poniendo pues todo esto en tu camino para que tú entiendas que el amor propio viene de la mano de Dios, ¿ok? Y viene de la mano también pues del amor divino porque bueno, imagínate, Dios te ama y Dios te adora, pero al mismo tiempo tú tienes que contribuir pues con eso. Si tú pues no te pones a ti pues en primer lugar, pues imagínate, si tú no estás bien, no vas a poder pues estar bien para las otras personas que pues definitivamente deberían de estar pues disfrutando de todo ese amor incondicional que tú siempre has dado. Vas a pasar por momentos un poco fuerte porque veo como que van a estar pues hablando de tus intimidades, principalmente pues mejores amigos, mejores amigas o de repente pues hasta tu propia familia como te vengo pues diciendo. Si tú estás pasando por una separación que encontraste que tu pareja pues te estaba haciendo un fiel o fuiste tú la que encontraste o encontraste otra persona ya, ¿ok? Porque pues ya no podías más de repente con esa relación tóxica, definitivamente pues tus intimidades van a salir a la luz. Es muy posible que tú estés esperando como tenervos una prueba quizás para ponervos una demanda. Esa demanda puede ser una demanda de divorcio y en dado caso de que tú estés sola o solo pudieras incluso demandar a una persona que tú le has prestado mucho dinero y quizás no te paga que se ha aprovechado pues de ti. Si tú tienes un negocio, ¿ok? Pudieras estar descubriendo que tus empleados también te están traicionando. Me enseñan tus dientes, Virgo. ¿Qué está pasando con tus dientecitos? Déjame en los comentarios si tienes caries, si sientes tus dientes débiles, si tus dientes están amarillos o te quieres hacer pues un tratamiento para todo lo que viene siendo pues lo relacionado con tus dientes o tu sonrisa dental. Pero bueno, veo pues aparte de todo esto que pudieras estar pensando en iniciar pues una nueva vida en un lugar completamente pues lejos de donde vives. Y veo evidentemente pues un nuevo amor que va a ser de tu propio elemento, del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro, 36, 59 y 20. Jesús va a estar muy cerca de ti. Tú vas a estar como si fuera encontrando la paz con Jesús en tu corazón. Mucho, pero mucho cuidado con vecinos que te van a querer meter en una tómbola. En el sentido de que van a estar o sea pensando que tú tienes que ver con sus desgracias. ¿Ok? Así que mucha chismografía por la casa de Virgo. Que por eso pues Virgo va a querer desaparecer pues de la faz de la tierra. Y pues vas a estar intentando pues hacerlo si no tienes hijos, si no tienes compromisos. Vas a estar de repente pues buscando un seminario o vas a estar pues buscando quizás ayuda psicológica o lo que sea. Bueno, la bola de cristal luz a lo que me asiste. Aquí te sale un diente que te lo van a estar pues cambiando. Dios no lo quiera que se te rompa. Por favor no mastiques cosas duras. A veces a nosotros los latinos nos gusta masticar hielo. A las personas que comen carne les gusta masticar hueso. Yo nunca en mi vida pues me he masticado un hueso. Aunque sí pues me pasa mi vida entera lamentablemente pues comiendo carne. Digo lamentablemente porque soy otra persona completamente diferente después que dejé esto. Se te respeta pues lo que tú quieras. Pero te voy a decir pues algo cuando comes carne te tragas el sufrimiento del animal. Y una de las maneras más pues mejores de tú tener paz y acercarte más a lo espiritual es a través del veganismo o del vegetarianismo. Claro que eso lo tienes que entender tú. Si tú pues todavía estás pensando que no, que pues los humanos comieron carne desde el principio y todo eso. Bueno pues esa es tu situación y se te respeta. Pero tú también respeta porque hay unos comentarios muy retrógradas, otrogloditas. Cada vez o sea que yo hablo pues de estos temas que los dejan pues aquí pues evidentemente yo los bloqueo. Porque pues así como yo te estoy respetando a ti tú deberías de respetarme a mí. Pero bueno el punto es que a través de dejar pues de comer carne tú te puedes estar pues acercando muchísimo más a lo espiritual. Te vas a convertir en un ser humano pues muchísimo mejor. Bueno el punto es que en la bola de cristal a ti te sale, ok, también pues como si fuera un yugo muy grande que tú tienes. Déjame en los comentarios qué es lo que tú tienes encima. Si es tu familia, si son tus hijos, si es tu negocio, de qué tú te sientes completamente cansada o cansado. Aquí te veo un hecho curioso con una víbora y también te veo un hecho curioso con un murciélago. Bueno mirá, en el corte, bueno perdón, en la bola de cristal, ay no, lo siento mucho, en la punta de cuarzo, lo siento mucho, es que sigo viendo imágenes. Entonces estoy tratando de pasar pues de uno a otro. Habla también de que tú puedes estar descubriendo que tu pareja también te es infiel. Pero también vas a descubrir que tu propia familia, que tú ayudas, que siempre estás ahí para ti, anda despotricando de ti, Virgo. Está muy fuerte esa situación, ¿oíste? Aquí veo dolores en las rodillas, dolores en los huesos, etc. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo los días consagrados. Yo te recuerdo que estas lecturas, mi amor, son generales y no son personales y no le puedes estar pues acertando a todo el mundo. Vamos a seguir adelante con el abre caminos y abre todos tus caminos y abre la puerta de tu destino y abre lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Entonces ya está, así es, ya es. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con los días consagrados. Pues lo primero que te está saliendo que notas es la Torre Eiffel. Vas a conocer a una persona de este país, vas a querer viajar a este país o vas a tener un hecho curioso con la Torre Eiffel que vamos a ver todas las personas a través del mundo. Quiera Dios que no pase algún hecho condenable en este lugar que es un punto muy grande para terroristas, ¿ok? Seguimos entonces adelante con el bastoncito dorado. Vas a recibir regalos de la vida, el árbol de la vida, pero fíjate que te salen dorados. Pues para mí esto habla de que el dinero va a estar siendo más importante para tus seres queridos que tú. Entonces eso está muy fuerte porque en la vida no todo es dinero, en la vida también es amor, en la vida ser empáticos con otros, en la vida la espiritualidad, pero hay gente que ve todo dinero. El cisne dorado que te habla de que tú vas a volar a nuevas tierras y te están saliendo las monedas de parte de la cara y te están saliendo pues también de parte de el escudo que tú vas a buscar como proteger tu economía. Por último te está saliendo la llave que pues habla de que tú vas a querer abrirte caminos, vas a querer pues de repente incluso hasta mudarte de casa. Vamos a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo el tarot renacentista. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas. Habla de que vas a estar pues conociendo una persona que puede estar siendo el padre de tus hijos o la madre de tus hijos. Pero al mismo tiempo muchos y muchas que aunque estén ya mayores van a estar pues conociendo a alguien que se quiere casar con ustedes. Ahora que sale aquí una persona hablando pues mal de ti, sí. Ok, principalmente si tú has sido pues el padre de una familia que has cometido varios errores, pero sí están como si fuera pues desacreditándote. Debes de tener pues mucho cuidado con esto. Aquí veo pensamiento de una casa, aquí veo pues aparte de todo esto, pensamiento pues de todo lo que viene siendo pues una relación. Estás en la mente de una persona, tú vas a querer de repente como si fuera a cambiar tu vida. Te vas a querer de repente pues establecer con alguien si tienes la oportunidad. Veo que nuevos amores te llegan del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis y del elemento de fuego, aries, leos, sagitario del extranjero. Pero fíjate que te van a estar como haciendo cosas a escondidas y esas cosas a escondidas que te salen pues pudieran estar o sea haciendo temas que pudieran estar teniendo que ver con dinero a tus espaldas. O supongamos que tus hijos o sea tengan una pareja a tus espaldas o tu propia pareja y por eso se ve como ese cambio. Pero se ven muchas cosas escondidas del extranjero. Por eso Virgo va a estar pensando en sí misma, en sí mismo, en mudarse y en su felicidad. Vamos a seguir adelante. Pues aquí pues veo todo lo que viene siendo pues al mismo tiempo como un trabajo también de magia. Veo mano negra a través de una relación que ya tiene mucho tiempo para ti. O sea que tu pareja te puede estar embrujando para que tú te quedes ahí toda la vida, qué sé yo, pues amarrado o amarrada, ¿oíste? Principalmente si estás con personas del elemento de tierra, Capricornio, Virgo o Tauro, Virgo de tu propio signo. Aquí pues veo parte de todo esto como un dinero bastante bueno que viene, pero veo también como un tema de separación por tema de un dinero. Y veo mucha infidelidad, Virgo, tú déjame en los comentarios si tú tienes una pareja y tú descubriste recientemente que pues tu pareja te anda pues con otra o con otro. O si fuiste tú la que te cansaste o el que te cansaste y ya pues empezaste una relación con todo esto. Bueno, pues mira, en el corte de tus cartas aquí te sale como si fuera pues una firma de un documento que te deja mucho dinero, ¿oíste? Eso puede ser un préstamo, eso puede ser pues un trabajo nuevo, etc. Vamos a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo, espera un momentito. Con todo lo que viene siendo pues la baraja española, definitivamente pues hay una mujer que llega a tu vida o puede ser un hombre porque estas lecturas son generales. Que te trae mucho dinero, ¿ok? Prosperidad, caminos abiertos. Aquí pues yo veo muchas personas nuevas en tu vida que te ayudan a sanar algo. Aquí veo un tema legal que pudieras estar pues enfrentando de un dinero que tú pudieras estar siendo incluso hasta demandada o demandado. Si tú has estado envuelto o envuelto en un triángulo amoroso pues esto pudiera estar siendo algo como si fuera que te quieras estar como sacando un dinero. Pero también tú vas a saber de alguien del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis, ¿ok? Que va a estar con muchos problemas de la ley. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. En el corte de tus cartas veo que hay mujeres que van a estar muy pendientes a ti del elemento de fuego ariesleo sagitario, ¿ok? Pero puede ser que tú extrañes mucho a tu madre si tú la perdiste, ¿oíste? Como que de repente pues ese consuelo que tú tenías siempre de esa señora. Pero puede ser pues también pues al mismo tiempo que extrañes a una abuela, ¿oíste? Aquí se ve como si fuera pues esa energía. Bueno, Virgo va a estar queriendo pues irse a donde pues el diablo tiró las tres voces como dicen en mi país. Te vas a querer ir para la punta del cerro por una separación, pero vuelve una persona de tu pasado a ofrecerte que tengas una relación con él o con ella. Pero tú no vas a estar en eso. Tú vas a estar en hacer tu vida, pero aquí sale que vuelve de nuevo lamentablemente esto. Pues si estás viviendo pues por una transformación o una separación, esto va a ser un poco muy fuerte. Aquí veo nuevos amores que llegan a tu vida que puedes estar perdiendo una gran oportunidad, déjame decirte, ¿ok? Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar en una situación en la cual. Ay, ¿qué te puedo estar diciendo? Como que vayas a tener como algunas discusiones por temas de dinero, ¿ok? Así que definitivamente se perfila lo de los hijos, lo de la pareja. Incluso pues hasta lo de compañeros de trabajo o empleados si tú eres dueña o dueño de un negocio. Aquí pues yo veo aparte de todo esto como una preocupación legal que pues esto se va a resolver, pero aquí sale un robo. Ay, Dios, qué horrible. De verdad que sí, que tu propia familia pues no te quiera y se aproveche de ese amor incondicional. Los hijos robándole dinero a los padres y tú ahí dándole pues siempre pues lo mejor. Pero mira, la vida te paga con un amor verdadero, Luja, lo que me asiste, que va a estar terminando todo. Muchos de mis adorados Virgo se van a estar pues dando cuenta que pues no estuvieron enamorados hace mucho tiempo de su pareja, ¿ok? Vamos a seguir adelante con el tarot de Egipcio. Vamos a ver, Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas. Habla de que te vas a sentir definitivamente atrapada o atrapado pues por el amor, ¿eh? Puede ser que te llegue pues un amor verdadero, pero puede ser pues al mismo tiempo que te arrepientas de haber dado tanto. Ay, Virgo, con lo noble que tú tienes en el corazón, Virgo, con ese amor tan intenso que tú le has dado a esos hijos, a ese amigo, a esa amiga. Y pues la verdad te vas a sentir atrapada, ¿oíste? O atrapado. Aquí veo también que tú tienes que romper una brujería. Si tú eres de los Virgos que habían estado pues pasando por no sé cuántos años de que querían dejarla, dejarlo y no podían, pues eso es una brujería, mi amor, eso es un amarre, ¿oíste? Porque los amarre son así. Por eso yo no estoy pues muy de acuerdo con esto. Cuando a mí la gente me llama y me dice, ay, es que yo quiero algo para que pues fulanitas de tal o fulanitos de tal pues no se vaya de mi vida nunca. Pues yo les digo, mira, yo te puedo vender la información, pero yo ese tipo de cosas no los hago y tampoco los recomiendo porque eso es un karma muy grande. Tú sabes lo horrible que tiene que ser tú casada o casado con una gente que no te quiere. No, eso tiene que ser pues horrible. Entonces habla que tú vas a estar como rompiendo algo para que te llegue un amor verdadero que va a ser como si fuera pues una respuesta a tus oraciones, ¿oíste? Y veo que vas a estar orando mucho para que se termine de repente algo. Tú vas a poner en su sitio a muchas personas, Virgo. Y gracias a eso también te vas a ir de trabajo de casa porque te abusan mucho a ti, ¿eh? Aquí veo un dinero pues para comprarte un auto, para tú mudarte. Habla de que va a haber un flechazo pues amoroso, alguien que te va a abrir los caminos. Aquí pues veo aparte de todo esto que tú vas a venir como con una idea, ¿oíste? Y esa idea va a ser como si fuera una apertura de puertas para el dinero de las manos de Dios. Aquí pues yo veo que el dinero pudiera estar como si fuera llegando pues a tipos en grandes cantidades. Y veo pues aparte de todo esto como que la rueda de la fortuna gira a tu favor en pago pues por todo el sufrimiento que tú has tenido. Seguimos adelante con la baraja española. Bueno, recordarte que si tú me oyes por Spotify, perdón, Dios mío, óyeme a mí las españolas. Estas son las del tarot de las sombras. Lo siento mucho. Bueno, vamos entonces a seguir adelante. Si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Dreads, por Google Podcast, pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras con soluciones místicas, afirmaciones de riqueza, lecturas gratis, ganesha y oraciones místicas liberadoras. Bueno, pues aparte de todo esto, mi amor, me puedes dejar un corazoncito verde en los comentarios para yo saber que la lectura te gustó. Te puedes suscribir apretando la campanita para que pues las notificaciones te lleguen y únete a esta gran familia que ya somos más de 265 mil suscriptores. Recuérdate que aquí se suben lecturas los viernes y los miércoles. Así que vas a tener doble lectura a la semana. Viene un cambio radical en tu vida, oíste. Puedes recibir una herencia o puedes decir incluso que ya tú no vas a mantener a esta gente que pues tú te has pasado la vida entera pues ayudando a esa familia que han sido pues malagradecidos, quizás esa pareja o lo que sea. Pero viene un cambio radical y evidentemente pues ese cambio radical va a estar siendo para tu prosperidad. Ahora, fíjate otra cosa que siento, ok, que me dicen mis muertos. Yo siento, mi amor, ok, que tú pues pudieras estar en una situación en la cual vas a estar pues ganando como un dinero inesperado. Pero otra cosa que me dicen ellos es que puede ser esto también pues una herencia, que vayas a estar pues tomando pues posesión de todo lo que viene siendo pues un dinero que te tocaba. Aquí sale que tú vas a salir como de una tristeza, de una depresión, que vas a tener una victoria, que te llegan amores del elemento de fuego, arias leo sagitario, abrirte los caminos, que sueños que tú tenías desde niña o niño pues pudieran estarse como cumpliendo. Te vas a dar cuenta que quizás tu expareja o tu pareja te embrujó y aquí veo que los caminos se te abren trayéndote felicidad, abundancia, te tienes que limpiar tu cabeza de malos pensamientos. Aquí veo a alguien que quiere empezar como un negocio contigo y veo pues que esta persona pues definitivamente pudiera traerte como paz y tranquilidad. Hay que en la casa como que limpiarla porque aquí yo veo como muchas peleas por tu casa si tienes principalmente una familia. Así que bueno mi amor tienes que cuidarte pues mucho de esto. No hay una cosa que atrase más que las benditas peleas. Bendito sea Dios cuánto atrasa esto. Bueno pues en el mensaje de los ángeles, Brida debes de tener cuidado, analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Maya, la educación y los estudios beneficiarán a tu misión y a tu crecimiento personal. Los ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso. Bueno vamos entonces a seguir adelante. Tú vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno pues el color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Los números de la suerte van a estar siendo el 10, el 01, el 00, 16, 61, 91, 47, 74, 39, 93, el 44, el 59, 95, 93, 39, 17, 71. El signo más compatible va a estar siendo Virgo, tu propio signo y el menos compatible va a estar siendo Aries. Y las, perdón, el día de rato va a estar siendo el 2, ok. Se lo vas a sumar al primero que tú oigas esta lectura. Y pues la piedra de la suerte va a estar siendo la matita para que esos cambios maravillosos que tú necesitas hacer en tu vida se hagan realidad, ok. Porque esto es una época de cambios para ti en la cual pues ya tú no puedes permitir que te abusen tanto más de tu buen corazón, ok. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro. Y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Pero este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!